Cruza el bosque muy feliz Caperucita Tan graciosa va cantando una canción Se dirige a visitar a su abuelita Sin saber que un lobo malo la tragó Allá va con su capa tan roja Allá va con su gracia sin par Al llegar a la casita malalcoba Ocupada por el lobo tan feroz Que vestido con las ropas de la abuela Con la niña quiere darse un atracón Caperucita se estremeció Y con asombro le preguntó ¿Qué ojos grandes que tienes abuelita? Son para verte mejor Que brazos grandes que tienes abuelita Para abrazarte mejor Que boca grande que tienes abuelita Para comerte mejor A los gritos que de lejos se escuchaban Se presenta un valiente cazador Que salvó a Caperucita y a la abuela De las garras de aquel lobo tan feroz Y la comarca libre quedó Y una gran fiesta se realizó Y la comarca libre quedó Y una gran fiesta se realizó Y la comarca libre quedó Y una gran fiesta se realizó Y la comarca libre quedó Y una gran fiesta se realizó Y una gran fiesta se realizó